Lionel Scaloni, el director técnico de la selección argentina, continuó con su tradición anual de reunirse con su familia durante las celebraciones de fin de año. En esta ocasión, eligió su pueblo natal, Pujato, en la provincia de Santa Fe, como el escenario para disfrutar de esta temporada festiva. Las imágenes que circularon en las redes sociales capturaron al campeón del mundo de muy buen humor, recibiendo con alegría la caravana de fanáticos que se acercaron hasta la casa de sus padres. Aunque Lionel Scaloni es conocido por mantener un perfil bajo, al igual que su compatriota Lionel Messi, muestra una actitud amigable hacia sus admiradores, saludándolos siempre con predisposición y cercanía. Pujato Digital compartió el video de la caravana de fanáticos que se acercaron hasta su pueblo natal para saludar al director técnico. El medio destacó el saludo del campeón, resaltando la fidelidad y la conexión que mantiene con su comunidad. En las diversas plataformas de redes sociales, se pudo observar a Lionel Scaloni interactuando con los habitantes de Pujato. Según lo informado por el medio local, es una costumbre en el pueblo realizar una caravana por las calles cuando llega la medianoche del 1 de enero. A diferencia de otros lugares donde las celebraciones suelen ser más íntimas y familiares, en Pujato, la comunidad se reúne para festejar colectivamente. El DT de la Selección Argentina se sumó con gusto a la tradición del pueblo. Durante la jornada, salió a saludar a los vecinos que participaban en la caravana, que incluía a personas de todas las edades. Lionel Scaloni abrazó a los hinchas, intercambió saludos, firmó camisetas y se tomó fotos grupales, demostrando su afecto y gratitud hacia la comunidad que lo vio crecer. Es innegable que el entrenador tiene un profundo amor por sus padres y su familia, ya que elige pasar todas las fiestas en su pueblo natal. En Pujato, Lionel Scaloni no sólo es reconocido como el director técnico de renombre, sino también como un vecino más de Santa Fe que comparte la celebración y la camaradería con sus conciudadanos. Este gesto no sólo refleja su conexión con las raíces y la comunidad, sino también su humildad y aprecio por aquellos que lo han apoyado a lo largo de su carrera y vida personal.